Bueno, reconocer que por primera vez vemos una manifestación con calidad cívica, con buen comportamiento, construyendo diálogo y resolviendo también el conflicto social que genera el control del mototaxismo. Hemos propuesto, hemos logrado reunir con recursos propios 1.800 millones de pesos para generar 600 empleos temporales que van acompañados de emprendimiento para inicialmente unos 600, el gremio de los transportadores han puesto a consideración que los 50 empleos iniciales que llegan 50 busetas más serán para ellos e igualmente la oferta pública del municipio que tiene una inversión en diferentes niveles, vivienda, en salud, en espacio público, estamos poniendo a consideración 200 empleos más, lo que estaríamos llegando casi a unos 1.000 empleos como política de choque, fortalecer el censo que ellos también se organicen y la semana entrante estaremos firmando el convenio con Cámara de Comercio, con Naciones Unidas, para generar un programa donde ellos estarían medio tiempo, esos 600 empleos iniciales estarían trabajando medio tiempo con la alcaldía, en lo que es recuperación de parques, bulevares, mantenimiento de la ciudad, en medio tiempo se capacitarían y en tres meses que terminarían ese empleo temporal tendríamos ya el inicio de unos proyectos de emprendimiento donde la vocación productiva de ellos se pueda acomodar mejor. La directora de planeación, la doctora Tatiana Orozco, ha también acompañado esta propuesta y me llamó en esta tarde que se suma a través de la reconversión laboral donde el gobierno nacional va a hacer unos aportes importantes. Ellos han planteado unas propuestas de modificación de unos artículos, de vincularse al tema de la red de seguridad del municipio y de trabajar en equipo con el gobierno. Yo voy a aprovechar que la semana entrante tengo una junta del SIVA para compartir esta propuesta que ellos han hecho con el ministro de Hacienda, con la ministra de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación y con el propio gobernador que hace parte de la junta directiva. Socializaré porque en el sistema estratégico de transporte no estoy yo solo como alcalde, somos todos y está la nación y es mi deber como autoridad garantizar la competitividad y la sostenibilidad del sistema estratégico de transporte. El decreto se mantiene, le daremos respuesta de este viernes en ocho días, una vez yo haya socializado con el gobierno nacional esta propuesta, pero arrancamos de una vez con la política de inclusión social y de plan de choque para también darles a ello una respuesta social. ¿Para dar la prestación de servicios humanos? Está garantizada la policía, el propio director Rodolfo Palomino, el general Rodolfo Palomino, está apoyándonos para garantizar la tranquilidad ciudadana de todos los vallenatos. ¿Se podría implementar el sistema Tichar utilizó allá cuando fue alcalde? Sí, esa es una experiencia muy importante donde se apoya socialmente, el empresario Vallenato quiere hoy sumarse. Esta crisis ha logrado despertar la sensibilidad de los ciudadanos. Yo les decía a los mototaxistas, se creció demasiado exagerado el mototaxismo que tiene tomada la ciudad, las vías, la movilidad, y hay que reducirla a la mínima expresión para que esta ciudad sea habitable, sea amable. Ellos lo han entendido así y estamos ofreciendo esta respuesta social con el propósito de generar una equidad. Y además de esto, van a haber muchos ofrecimientos de los empresarios para que ellos también puedan encontrar empleo en este frente privado.